El siguiente mensaje pues va dirigido a ustedes, amigas, amigos, que hacen de esta vida un amor. A ustedes que están enamorados, a ustedes que desde luego son bien correspondidos y que hacen de esta vida una vida llena de felicidad, una vida llena de amor. Escuchen esto, para qué vivir si no estás en mi vida, tú me completas, jamás imaginé que podría amar así. Doy gracias a Dios por haberte conocido a ti. Amigas, amigos, apréndanselo y desde luego declámenselo a esa persona que ustedes tanto quieren, a esa persona que los ama a ustedes. Entonces, se las repito, para qué vivir si no estás en mi vida, tú me completas, jamás, jamás imaginé que podría amar así. Doy gracias a Dios por haberte conocido a ti. Doy gracias. Doy gracias.